¿Cómo están? Es un placer que nos pueda acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Bienvenidos a este encuentro internacional. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido. Cualquiera que este sea. ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Epa! ¡Esta es buena! Y devuelve la pelota. Van por afuera apoyándole. Esa pelota regresa. ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! ¡Va con el gol! ¡Va con el gol! ¡Va con el gol! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Buen servicio al costado Muy buena pelota La devolución espectacular Y así le pega la pelota Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina Ha salido muy bien por la pelota Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Suena el silbato del final De la primera parte Con ventaja mínima para un equipo En ese momento En lo que quisiera bajar Convertirme en hombre invisible Y entrar al victorio Para saber que dicen los técnicos Bueno yo creo que El equipo ganador A pesar de que No se está jugando bien Lo ha merecido Lo ha merecido Porque las oportunidades Las ha creado Clint Dempsey Buena la entrada La pelota queda ahí Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Michael Bradley Por el centro Puede tocar Paso muy fácil Enorme córner Puede ser el de la definición Mario si hacemos conclusiones rápidas Muchas individualidades Para destacar Eso es lo que quieren ver Los técnicos Saber que el jugador Se puede poner La camiseta Y un resultado Que ha sido tan corto Como para que Ambos se ilusionen Vamos a ver Si acá hay que sacar conclusiones Yo creo que Hay muchas por sacar Tanto para